Y no lo sé, ni siquiera donde te encontré Pero en tus piernas ahórgame De nuevo envenename Y no lo sé, ni siquiera donde te encontré Pero en tus piernas ahórgame De nuevo envenename Es amanecer juntos otra vez Son tus marcas en mi piel Si me metienes a tus pies Es otro día que llueve en tu ser Se siente ese calor, ese fuego que emanas Es larga la pasión Es tu silueta en las sabanas Es tu silueta en las sabanas Con tus labios rojos dime que me amas Atrapame amor, quédate otra mañana Que se sienta la atracción Nos dio libertad el alcohol Y no lo sé, ni siquiera donde te encontré Pero en tus piernas ahórgame De nuevo envenename No lo sé, ni siquiera donde te encontré Pero en tus piernas ahórgame Pero en tus piernas ahórgame De nuevo envenename Llama al celular si algo te hace falta Quiero que seas libre pero te quedes conmigo Porque me amas Así que llama al celular si algo te hace falta Quiero que seas libre pero te quedes conmigo Porque me amas Es esa latina que me tiene enganchado Los vicios del placer pero nada ha faltado Dime que ha pasado No sé donde nos encontramos Pero estoy agradecido De que haya pasado Pero estoy agradecido De que haya pasado Y no lo sé, ni siquiera donde te encontré Pero en tus piernas ahórgame De nuevo envenename No lo sé, ni siquiera donde te encontré Pero en tus piernas ahórgame De nuevo envenename De nuevo envenename De nuevo envenename Calavera Sugar Mar Gravesado Zero 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 Zero